y tenemos lo que decían litos a ver qué hace la gente meterse en el gas al ferro, gas al ferro que tontos tío ostia importan millones de tío, madre mía son son, no? son, no? son? 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 son ¿y ya? son? son? Ya, es como si no tienes cussos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! ...when you don't disconnect the all-wheel drive. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. Gracias.